Por lo regular, los inmigrantes indocumentados cuando se ven en una situación de emergencia médica se quedan a la deriva, una vez que el hospital les ofrece los primeros auxilios. No te molesta, ve tú. A un mes de haber recibido siete impactos de bala en las piernas, Cristino Barca Martínez permanece postrado en esta cama y sin la terapia que necesita para su rehabilitación. No me quieren ayudar más, no puedo hacer nada, no puedo mover y ellos miraron cómo me puse cuando intenté subir en esta silla. Cuando corrió le tiró de balazo y cayó. El 22 de marzo terminó en el hospital de San Joaquín, luego de ser lesionado durante un fuego cruzado en un intento de robo que lo dejó dependiendo de cuidado especial y sin poder moverse. Y aquí estoy tirado. Pero ese solo era el inicio de la pesadilla, ya que al no contar con documentos legales para estar en el país, tampoco califica para un plan de cobertura médica. La Ley del Trabajo y de Cuidado Médico de Emergencias prohíbe la discriminación en los hospitales, tal como negarle servicio a sus pacientes por razones financieras. Por lo que en este tipo de casos, la única ayuda que existe es el plan de emergencia Medi-Cal. Básicamente su servicio de emergencia médico, o si una persona está gravemente herida o tiene un dolor muy fuerte que va a la sala de emergencia a recibir servicio médico, entonces cubre todos los costos de esa consulta solamente para recibir asistencia médica de emergencia en ese momento. Pero la cobertura termina cuando la vida del paciente ya no está en riesgo y este es dado de alta. Si va a la sala de emergencia gravemente y en ese momento se ocupa en la cirugía para sobrevivir, entonces ya procesan con eso. Pero si no es necesaria la seguridad en ese momento, pero si necesita tratamiento o algo, si el Medi-Cal de Emergencia no cubre las consultas y lo que va a seguir. Una enfermera me dijo que tenía que yo que moverme para poder conseguir una aseguranza, porque si no hay aseguranza no va a haber cirugía. De acuerdo a estos documentos proporcionados por el hospital, el procedimiento debió haberse realizado el 3 de abril, pero como Cristino no cuenta con un seguro médico, el hospital se negó a practicárselo. Debería haber cambios, que los traten mejor, no tanto así como a mí. De acuerdo al Instituto de Política Pública de California, hay 10 millones de inmigrantes en el estado. De esos, 2.5 millones no están legalmente en el país y hasta la fecha, solo los menores de 18 años, así como beneficiarios de DACA y otros visados, son quienes califican para un plan de seguro médico. Dejando en las sombras a personas como Cristino. Porque no tengo documentos, no tengo, más bien estoy aquí como ilegal. Quienes a pesar de necesitar tratamiento después de la emergencia. Es muy difícil, porque hemos buscado ayuda y no podemos encontrar. A veces son relegados por la falta de acceso a cuidado de salud, y a menudo dependen de la disponibilidad de otros recursos. Todo es caso por caso. Hay diferentes programas que uno puede calificar que todavía están disponibles, pero si hay un proceso cada para estos programas, solo necesitaremos nosotros conectarnos con el cliente, ver qué oportunidades hay disponibles para el cliente. La Universidad de California, Berkeley, estima que en el 2020 habrán 1.480.000 personas indocumentadas en el estado que no calificarán para un plan de salud, ya que la mayoría de estas personas son de bajos ingresos. Para no gastar tanto, mejor a veces me aguanto el dolor. El gobernador Gavin Newsom anunció una nueva legislación que busca extender planes médicos a inmigrantes indocumentados entre 18 y 26 años, ya que actualmente solo los menores de edad califican para esta cobertura. Si usted tiene un caso que le gustaría compartir, llame al 510-833-7346 y déjenos su información. Soy Marisela de la Cruz en este proyecto especial de California sin cobertura. Gracias por ver el video.